... ... ... ... ... ... Vamonos ... Ahí van todos por arriba ¡Vamos Bobby, ¡vamos! ¡Ey! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Apenas vienen! ¡Hasta allá están! ¡Bum! ¡Le pegue! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Robbie! ¡Le pegue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Le pegue! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ahí lo tienes pa! ¡Mira! Aquí a mis 12 Paralelo a mí, paralelo a mí Están a la misma distancia que yo ¡Va pa' arriba! ¡Va pa' arriba! ¡Va pa' contigo! ¡Va pa' contigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esperate! ¡No le tires! ¡Trata de avanzar! ¡Trata de avanzar! ¡Aguanta! ¡Que no te vea! ¡Trata de metértelo entre los árboles! ¡Hoy! ¡No voy para arriba! ¡Vámonos para allá, güey! ¿Para con J.C.? ¡Sí! ¡No! ¡Para con J.C., quedan los dos niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque estos güeyes traen el objetivo, güey! ¡Donde la mayoría van a ir a meterlo! ¡Vamos a ir a cubrir allá el objetivo, güey! ¡Porque ya chingaron a todos y ellos traen el objetivo, los de allá arriba! ¡Vamos para allá! ¡Poncho! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Vamos! ¿Te hiciste correr? ¡Cuando se va a acantar, se me hizo! ¡Ja ja ja! me agarraste cargando el chaquetazo no se, la neta no se pues no se de fuera ya sabia, venga grápate, grápate ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo tienes! ¡Poncho a las 10! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí está Bobby! ¡Pero están saliendo de la zanja porque no pueden avanzar! ¡Vamos bien! ¡Está en medio! ¡Sí! ¡Tíralo! ¡PQN K K K K K K K K assunto! ¡E mágrame! quiker חp aj ¡No! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Ah! ¡Mano! ¡Mano! ¡No! USA ¡Nada, nada! ¡Ven! ¡Corre! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven conmigo! ¡Ven, Toby! ¿Dónde lo ves Bobby? Hay dos acá abajo ¿Están juntos? Hay dos juntos y otro al fondo Me la voy a aventar Espérate Ven Bobby Ven aquí Bobby Ven aquí conmigo, no te pegan Hazme caso, créme Aquí no me tiran Corre, corre No hay nadie, no hay nadie Corre, corre, cúbrete conmigo Yo soy tu búnker, cúbrete conmigo Cúbrete con este árbol, mira Allá están Cúbremelos porque yo voy a avanzar por allá Y van a salir por aquí Por allá, acá también Cúbrete mejor de aquí Para que tienes por ahí Ahí va Cúbrete con el árbol, bien sabio Vamos más para adelante ¿Dónde está Fer? ¿Dónde lo ves en medio? ¡Ay! Ya lo vi Peter Sí Ahí te lo, Sabi Retelo ¡Aaah! ¡No fue güey! ¡Me pegó esa marquera! ¡Me pegó en el dedo! ¡No va güey! ¡Me me charpió toda esa panza güey! ¡No va güey! ¡Me pegó aquí! ¡Me pegó aquí! Hay dos allá, tres al fondo y creo que otro por acá Poncho, voy con ustedes ¿Dónde está Fer? Ah, ya lo vi Voy con él Sí ¿Para? Ah, perdón wey, no vi el segundo Ya sé el leaco, voy por él Ya sé el leaco, voy por él ¡Hit! ¿Te pegué, no? Revísate No mames No mames No mames No mames No mames No mames Ah, las Tigres Strikes Gracias. 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 ¡Vámonos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Golcha! ¡Golcha! ¡Ya! ¡Buena! ¡Venga! ¡No me rozviera! ¡Vámonos porque nos mojamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golcha! 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 ¡No! 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 ¿Yo estoy adentro? ¿Yo estoy adentro? No sé, nos dejamos ir al final. No supe si nos eliminaron o no les pegamos. ¡No! ¡Bincho y lluvia! ¡No! ¡Pegamos! ¡A huevo! Morita 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 Gracias por ver el video.